Una humilde madre de familia está pidiendo, clamando ayuda a la comunidad pucalpina, a las personas de buen corazón, porque ella necesita viajar a la capital, está a punto de perder su pierna, señores. Es increíble. Qué traumático este tema que vive esta señora, esta humilde madre de familia, que tiene hijos que cuidar. La, 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 la. Todavía, todavía tengo fe en la humanidad. Por eso es que vamos a seguir trabajando en estas obras de bien social. Se han hecho las coordinaciones y el coronel Juan Silva Bocanera ha dado su respuesta. lo va a apoyar, va a apoyar a esta señora, va a trasladarse a Lima va a seguir su tratamiento, va a correr con los gastos y aquí también se suma la señorita Kimberly que pertenece a esta comunidad cristiana y que están haciendo una obra extraordinaria en la ciudad de Pucalpa esto es una muestra que cuando quiera servirse a la comunidad no se necesita estar en un cargo de alcalde de presidente regional, consejero, delegado no señor